Y vamos a finalizar en Turquía, donde un hombre lanzó un zapato al líder del Partido Republicano del Pueblo durante un discurso que el político estaba pronunciando ante jubilados en Ankara este jueves. Sus políticas le destrozaron la vida a mi padre, gritó Yunus Erap Sermet. El calzado no alcanzó su blanco y el hombre trató de quitarse otro zapato para lanzárselo también al político. Sin embargo, los agentes de seguridad lo impidieron. El atacante fue detenido y llevado a una comisaría para ser interrogado. El líder político describió al atacante como un hombre con problemas mentales y dijo a los periodistas que ignoraba el motivo de su protesta.